El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha tomado conocimiento de la guía elaborada por la Consejería de Salud y Familias con medidas específicas encaminadas a reducir las posibilidades de transmisión del COVID-19 en los desfiles profesionales de la Semana Santa de este año, entre las que figuran la recomendación de usar la mascarilla en las típicas aglomeraciones de esas fechas y que los costaleros o portadores de tronos de cofradía se realicen test de autodiagnóstico de forma previa al inicio de la salida oficial, lo más cercano al mismo y como máximo 24 horas antes.